2 Vamos a captilar posición Empezamos ahora, dale, vamos Avanzando En posición En posición En posición Ok, ve que avanzamos En posición En posición En posición Avanzamos espectro, avanzando En posición En posición En posición Ok, espectro que avanzamos Hasta contar 3 y nos tiramos al piso Vamos Listo, nos extendemos En posición Clschaft en posición Muita Eso es... Fan Silent Llego, los talibanes, wey Están dormidos posición la opción contacto los otros cubrimos ustedes avanzan nos movemos contamos entre 3 1,2,3 recargando cubriendo roger avanzando cubranos cubriendo 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 recargando ok nos movemos espectro moviendonos recargando cubriendo avanzando cubranos cubriendo cubriendo avanzando avanzando cargando cubriendo avanzamos cubriendo avanzando cubriendo 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 quede de pie a todos avanzado manacho frente recargando recuerden que pueden recargar durante la marcha ustedes pueden caminar y recargar al pie no 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 fórmense no 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 ¡Gracias! Bueno, estaba aquí el huevo... Hagan seguridad, hagan seguridad en la cabecera de la pista Los juegan al noroeste Espectro al norte Espectro al norte Espectro al norte Espectro al norte Posición Posición ¿Alguien está herido? Sí, sí, hay un herido, hay un herido Posición Ok, pero el funneling, sigan cubriendo su sector Creo que... hirieron a él Estaba atendiendo Oh mierda, lo mataron ¿De dónde? Dele, 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 dele Dele que está allá atrás ¿Dónde? ¿Atrás dónde? Ya, 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 lo maté Lo maté, lo maté ya Pero... no entiendo, huevo En el... Ah, ya sé qué fue lo que pasó El huevón cogió la... El... Cogió el arma del otro huevón Como la cogió tan lejos Ay, se camufló el cadáver del otro No, le quité la ametralladora, huevo Ni mira, le pasó la ametralladora Y le quité el rifle, huevo Y le pasó la... El huevón cogió la...